¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando? ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando? La ira. La aceptación social. Y la frustración sexual. ¡No! La codicia. Tuve un sueño en el que te mataba. Quería abrir los ojos para levantarme y no me despertaba. Se llaman pesadillas porque son pesadas. Y todo terminaba en el momento en el que me besaba. Vaya pasada, no te canto una balada. Porque yo soy Barrabás, no me llamo John Secada. Estás preciosa nena crucificada. La corbata colombiana con las patas amputadas. Se pilló el micro dicen vaya pasada. Antes te gustaba, no sé coño por eso me buscabas. A mí solo me gustas tú entera plastificada. Lluvia dorada por encima de tu cara. Darías lo que fuese porque yo te amara. No quiero meterte la polla, quiero meterte cuatro balas. Abrir una zanja y enterrarte con una bala. Ha sido mala. Tus dramas no importan nada. Me la escribo en el momento, luego el negro me la graba. Nadie te escucha aunque grites desesperada. No esperabas. Me bebo tu sangre en esta velada. Cigarros apagados en pupilas dilatadas. Cera caliente en tus tetas aquí charradas. Agujas hipodérmicas que se te clavan. Tenías orgasmos duros mientras te insultaba. Pero querías que te matase porque nunca te saciabas. Malos sueños, con acento sureño. Estás bajo el efecto de las drogas de diseño. Pesadillas directas de Sevilla. No dejes que esa puta te saque de tus casillas. Malos sueños, con acento sureño. Estás bajo el efecto de las drogas de diseño. Pesadillas directas de Sevilla. No dejes que esa puta te saque de tus casillas. Tuve un sueño en el que tú morías. Pero no te dolía porque hacía todo lo que tú querías. Me lo pedías esa noche y despuntando el día. Podía escuchar las sirenas de policía. Por mí venían, tarareaban crudas melodías. Cuchillo en mano, recosía puñaladas frías. Y no pensaba en lo que hacía. Parecía que decías, dame más. Perra, por eso seguía. Ave María, sin pecado concebido tía. Entrégame tu espíritu, seré tu guía. Tu cuerpo, tu alma y tu mente porque tú eres mía. De un puñetazo te reviento las encías. Te arranco las entrañas y te dejo vacía. Utilizo tus tripas, con ellas hago brujerías. Me meto por el culo, incandescente estubería. Te cuelgo por el cuello en el larguero de una portería. Ahora susurro en tu oreja mi porquería. Bajo tu dios del cielo y dijo que me bendecía. Exposado a comisaría, dije solo es poesía. Mal sueño que tuve con una arpía. Me dijeron fue real, chico, mataste esa tía. Les dije creo que soñaba, al menos eso parecía. Le di lo que se merecía y me cayeron 30 años. Al menos disfruté haciéndole daño. Malos sueños, con acento sureño. Estás bajo el efecto de las drogas de diseño. Pesadillas directas de Sevilla. No dejes que esa puta te saque de tus casillas. Malos sueños, con acento sureño. Estás bajo el efecto de las drogas de diseño. Pesadillas directas de Sevilla. No dejes que esa puta te saque de tus casillas. Empezamos por codiciar lo que vemos cada día. No siente su cuerpo recorrido por las miradas clarías. Y no busca con su mirada las cosas que desea. Y no busca con su mirada las cosas que notice lugar de te asmek.